Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco Y haces ponerme celoso Tu dices que es un buen amigo pero el no siente lo mismo En su mirada lo adivinó Escúchame no digas nada no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y grité contigo ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Amor Escúchame no digas nada no te quiero No digas nada no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y grité contigo ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento